Este camino cuya no me canta por recorrer Parece serlo solo, pero son dos a la vez Un día cuando tuve un muerto para regresarnos para el mes Dejo como dos hermanos, cada uno sube a ser Nunca podrá imaginar cuándo precibe usted Suelo recordar a mis hijos que me hacen gritar la piel Pero no tiene la docencia cuando me acuerdo de usted No con cualquier recuerdo desde aquí hasta aquí Y yo no sin darme cuenta, me naranjo todo por la vez Nunca podrá imaginar cuándo precibe usted Compadre Arturo que viva Mi padre, mi madre, mi madre, mi madre y mi madre Porque las cosas que no saben son nuevas Y los hijos son pesares, pero en el que va a lo mismo ser Y por el mismo río, los mamás van a conocer Nunca podrá imaginar cuándo precibe usted ¡Gracias!